¡Hola caballero! ¿Cómo usted está? ¿Qué onda? ¿Cómo fue? ¡Toma esto esta mía! ¿Qué tú tienes? ¡Wow! ¡Wow! ¿Eso son las mías de mi casa? Sí No tiene problema, a ti no te gusta ver mis tumbas ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hay uno que tú tienes aquí! ¿El qué? ¡Mira! ¡Ya está robándome vaina! ¡Que yo no tengo nada aquí! ¡Ay! ¡Mira! ¡No me estás robando vaina ahí! ¡Oh! ¡Por eso me pongo como la funda del diablo! Ve a ver qué hay en el cofre y dime qué hay ¡Hay algo interesante! ¡Hojita! ¡Una poción! ¡Muchos disparáticos ahí! ¡Ya! ¿Por qué? ¡Que tú tienes todo cerquita! ¡Tú puedes hacer tu casa así de madera! ¡No! ¡Aquí que yo voy a hacer mi casa! ¡Ah! ¡Si tú quieres tú puedes coger esos muebles y esa mesa ahí! ¡Ah! ¡Pues yo la coger ahora mismo! ¡Y la puerta también! ¡Pues tú puedes coger! ¡Ay Dios! ¡Que yo ya estás robándome a mí! ¡Yo estoy robando! ¡Yo estoy bajando! ¡Y la puerta también! ¡Y la puerta! ¡Por lo general estos lugares siempre están llenos de hormigas! ¡Y eso es peligroso! ¡Hormigas! Vamos a ver qué tal ¡Ya! 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 ¡Qué interesante! ¡Wow! ¡Qué lento se puso esto! ¡Ve a ver! ¡Ah! ¡Es por la estrella de araña! ¡Ahí! ¡Estrella ninja caballero! ¡Ah! ¡Estás bien! ¡Yo también yo también! ¡Voy a ver qué encuentro! ¡Voy a ver qué encuentro! ¡Voy a ver qué hay a la derecha! ¡Si voy a ver qué hay para acá! ¡Ah! Tengo una vasija de aquel lado Una vasija aquí por igual ¡Ay! Me dieron un... ¡Ay! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, corre! ¡Para que revise este cofre también! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! Me están dando demasiada cosa ¡Ven una vez a ver que llega! ¡Oh! ¿Por qué hay que tratarme bien? ¡Yo no soy como tú! ¿Qué te cofre de una vez? ¡Ábralo! ¡Ven a ver qué encuentro! ¡Ay! ¡Lingote de hierro! ¡Mata bien! Estrella ninja y poción de recuperación y para la antorchita yo lo voy a coger después porque no tengo espacio ahora también coge esa lámpara, mírala ahí en el techo y hay una mesa de crafteo también así no tiene casi una la lámpara coge la de diámetro burro de la puerta no usaba mi esa puerta ahí abre la puerta ya no tengo espacio para guardar esta desgracia dame hacer algo aquí no, quita todo eso, igual en el cofre exactamente ¿qué fue eso? ay Toño, me envenenaron ven a ver, ven a ver voy para allá con razón hay un esqueleto ahí wow, estoy lentísimo yo quita el cofre lo quito el cofre no lo quieres el cofre pero se guardan todo lo que está adentro no, no lo puedes picar quita todo lo que está ahí adentro burro no, que no tengo espacio yo estoy guardando cosas aquí para venir a buscarlo luego no, 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 no saca todo lo que tú puedas de ahí adentro igual en el cofre que está allá arriba que está más cerca oh, que es verdad déjame guardar lo que yo pueda ay Dios, tú si dura ¿por qué tú no le das al cofre coger todo? ya, ya, ya wow, que lento estoy yo aquí, ¿qué está? arriba más para arriba más para arriba ay Dios mío estoy lentísimo tú no te imaginas lo lento que yo estoy jugando yo te estoy devolviéndote y haciendo lo mismo uno y otra vez así fue que yo estaba jugando wow, eso sí que tengo mucho fefere wow puedes depositar todo y se deposita todo automáticamente sí, pero hay cosas que yo quiero caballero pero es mejor depositar todo y recoger las cosas que tú quieres es verdad claro que sí tengo algo aquí aquí tengo estrellas ninjas no sé de dónde harás a ti no la quieres no, no ah, cállate con ella cállate con eso porquería después yo tengo mucha aquí ah, pues nada vamos a seguir entonces caballero te cojo el cofre que está allá abajo que te quedaron cosas ay, después nos vamos a seguir para abajo el cofre está allá abajo voy, voy, voy que estoy lentísimo caballero tú no me imaginas lo lento que estoy yo coge ese yunque dónde está el yunque al final de la habitación ah, ya lo vi diablo, una madera rompiendo un yunque oh, me dieron heavy metal oye, pero coge el cofre ¿no lo quieres? ay ¿tú serás chico? ahora sí también coge la puerta si no tienes que hacer puerto en tu casa allá arriba ay, sí, de verdad estoy pensando como oye, brinca para esta plataforma a ver que es el cadáver no, no creo que me den fuete de ahí ay, ay desgraciado ese fue el sin pie yo no te puedo dar golpes eso es oro que hay ahí que estoy viendo no, eso es cobre ah bajamos más ay ¿qué fue esa vaina? sin pie brus no cogiste la cosa que te dije ven para acá voy para allá voy para allá para que estoy lentísimo maldita sea no sé por qué carajo para acá, para acá el qué camina para allá mira, Toño vete de ahí tú lo que quieres que me envenene Toño, me está dando a mí todo esto desgraciado tú lo que quieres que me maten buen sucio esto es todo el dinero que yo tengo aquí guardado pero esta enseñata lo quita la trampa para que te la lleve y la ponga en tu casa es que tú no me dices pero ven, cógela ahora me coge la cajita que está allá al frente de ti que yo he envenenado aquí ¿dónde está la cajita? mira la ahí arriba esa que parece de madera de donde viene coño esa que está allá arriba sí, esa voy ya, vámonos trampa de dardo seguimos para abajo sí, claro que sí pero me guarda todo allá arriba todo lo que conseguí ahora el dinero no puedo guardarlo ¿verdad? ¿qué? el dinero no puedo guardarlo ahí ¿verdad? guardarlo ahí el dinero que se puede guardar aquí ¿y? está lleno esto caballero ¿no? olvídate de eso pon el otro cofre al lado ay no estoy usando la cabeza ¿no? y guarda todo ahí ven vacío porque para abajo vamos a seguir encontrando más cosas y no trabajo de general llevar dame que dame encontrar poción por si acaso ya vamos a bajar pongo una antorcha ahí sí, vamos en la pared trae la antorcha ya voy espérate 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 es ese casco de oro que ilumina no quiero usar antorcha espérate 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 la voy a poner aquí en la pared vámonos espérate 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 es que estoy estoy lento caballero tonto imagina lo lento que yo estoy eso debe ser algo de internet malita sea ay mi madre está rompiendo botella ahí ¿tienes palitos de respirar? yo no lo traje ¿no? no importa no importa ¿y tu gucha? ¿de dónde está? ¿mi qué? mi gucha no son tamibuchas seguro allá adentro ¿allá arriba? en el baúl de seguro digo yo espero que sí no hay nada aquí no hay nada sí aquí hay una habitación de más fácil de más fácil de más fácil ok esto la arena tiene gravedad que pueden matar como la arena de Minecraft ay dios santo qué bueno que tú me lo acabé de decir eso no te crees que te va a matar la arena ya vi que cayó un mucha ay qué eso que me está acá qué fue lo que me dio el cien pies yo cien pies del demonio ¿por qué tú estás picando por ahí? explícame para que se abasile la habitación y coge para allá ah tú no explora todo lo que tú ves sí sí pero era mirando mirando es que tengo miedo es que tengo miedo pues no me quiere dejar que se tiene por ahí mira vasija ahí espérate ya me rompela ah está bien hay un corazón un corazón enorme pícalo pícalo yo no traje el palito pero no importa ya pero ese hombre le dan todo de una vez el quito de la cancha pero lo con el pico burro y no con espada se le va a ahogar cómetelo cómetelo de una vez espérate me subí para allá arriba a ver ay yo sí espérate el diablo el diablo ya yo lo maté no me asuste no me asuste no me asuste no me asuste cómete el corazón y cállate ya lo tengo bien ay Dios santo aquí una cueva aquí una cueva espérate tú sabes todo lo que yo duré para que no podes conseguir mi primer corazón tengo suerte yo sí mucha suerte tengo yo gracias a ti me está yendo mucho mejor qué es este malito animal del carajo aquí hay una habitación no voy a pasear aquí hay una cueva sí yo voy para allá ahora cuidado con ese line te va a matar me está que eso me está tratando por pagar el pistola late empecé poderoso ya coño que es por lo que me dio a mí malita sea del diablo déjame ver este pico tenerlo cerca no sé que esta arena duraba tanto toño no me gusta esta área no me gusta no dame ver este camino que hay aquí adentro no hay nada vamos a ver no hay nada vámonos de aquí espérate eso era oro o pobre averigua te ve mira pues yo no he encontrado oro en mi mundo todavía bloque de tierra no ese 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 no 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 hay sí sí para allá logro oh shiny me dieron un logro no sé por qué carajo es medio peligroso esta vaina por aquí sí y más aún esta oscuridad que no ayuda esto sí me están dando muchísimo logro yo voy yo voy para allá ayúdate no hay nada para allá ay que carajo es eso es un caralla gigante la vaina yo me voy yo me voy corriendo en vez que ayúdate ay mi madre ay diablo qué es esa vaina te tira arena ay qué peligro esto aquí adentro no me gusta no un segundo espérate ven otro calabozo ven ve esa mierda este cobre el cobre no sirve para nada voy para allá no digas eso que todo es útil en esta vida este no sirve para nada ven ay 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 qué fue el qué oh es un cobre tú no estás viendo lo que está al lado del cobre una máquina rara cógela cógela para qué sirve esa máquina coge esa máquina eso es que tú tienes que estar cogiendo en vez de cobre es un exprimidor tú ves el pico que tú tienes que no sirve para nada eso está hecho de cobre mire si sirve diablo coño es verdad y le paga que tú me dijiste esa basura eso era de cobre pero mira aquí hay puerta también apita la puerta eh bro voy a ir matando a esta vaina no venga para acá está bien pero tú le entras como la conga eso ay este oro yo lo quito porque yo lo voy a pitar cógelo cógelo te lo ganaste te lo ganaste pero hay otro caraboso es un salchichón yo soy un salchichón yo soy un hombre que es soltudo como brilla me dieron el loco wow que heavy te lo dieron pero vamos para abajo dale ahí cuidado si te cae con todo pero hay otro cofre ve a explorar ve sigo detrás ay mi madre metete 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 dale botón de para abajo dale botón de para abajo y tú vas va para allá el diablo meto si en pie del diablo coño me esto siempre del carajo coño espérate mierda coño pero me va a sacar la vida no tiene pociones come pollo me va a matar caballero me va a matar ya te lo mataste te lo mataste te lo mataste no me deja tomar ahora mío yo tomé uno ya está bien yo lo maté tranquilo coge el cofre ay espérate que muero con un golpe caballero yo no tengo pociones conté un botón que espera yo ahí sale 44 segundos y a mí también 44 segundos mira hay una mesa aquí ven voy para allá ay mi madre caballero pero aquí estoy consiguiendo cosas mira increíblemente estoy sorprendido que rápido te dieron oro y yo no tengo oro en el maldito mundo todo y he bajado muchísimo es que tú te vas al lado pero como esto abajo está muy peligroso y tú vas a jugar solo después llévate las lámparas si y coge la lámpara de arriba también ay no me estás fijando en eso y coge la mesa para que no tengas que craftearla después y la escalera no puedo si tú la puedes coger pero no coge la mesa más importante bro tú métete aquí todo lo que tú tengas ahí está tu dinero ahí voy ese es tu hucha si tú huchas tú la traes ahí va a estar o sea la que tú me acabas de ahora es la mía también ese te da acceso a la tuya escucha si me da acceso a la mía exacto de ahí tú puedes abrir la tuya ya me di cuenta sí ya lo guardé y ahí estaban todas tus cosas ¿verdad? ahí estoy viendo un chorro de cosas sí tiene ahí tu espejo mágico ¿cuándo tu espejo mágico? el espejo mágico ay no lo veo no voy a estar ay es que lo estoy buscando y no lo veo ¿y en el inventario tuyo normal? no lo veo seguro lo guardé ahí arriba ah lo guardé ahí arriba eso quiere decir que si llegamos lo más profundo que podamos para poder volver o va a tener que morir o va a tener que subir a pie ay mi madre tú me estás asustando ya caballero una pregunta guarda tu cosa tu hucha no es mágica ella se va sola tranquilo ah está bien no tienes que guardar el inventario está vacío no está lleno está lleno todo tú tú está vacío ah sí yo tengo mucho espacio todavía ok bien o llévate la escalera si te lo llevo no yo no voy a llevar esa porquería no déjame ver qué más hay para acá ya que es un pequeño que te lo llevo guau déjame yo guardar cosas en mi hucha también guárdala guárdala tiene espacio sí aquí está todo mi dinero yo me aguanto dinero aquí bien ya me cuentan esta monedita una monedita está bien está todo yo tengo estrellas ninja pues si tú quieres para disparar el qué pues si tú quieres disparar no tengo estrellas ninja ¿quién? no yo tengo esto ok pues vamos seguimos recuerda que tú puse la pistola para disparar esta vaina yo la tengo aquí stand-by la tengo ahí me caí ¿y eso es rojo? no puedo creerse a lava vamos allá ¿dónde da ahí lava? ¿qué cosa roja tuviste? no lo veo a la derecha no ahora sí lo estoy viendo déjame bajar mi primero espérate que eso está grande ¿y eso es rojo? ¿qué es rojo? que hay mi madre ¿y eso es rojo? voy para allá a ver no bajé no bajé no bajé no me caí me caí me caí me caí fue me caí fue ve para donde eso es rojo y pítalo a ver que es no está bien está bien yo voy para allá ¿dónde están los rojos? ¿dónde están los rojos? ¿tú no lo ves? no yo no lo veo ¿dónde es que está eso rojo? un chip de lo grande ¡cuidado! ¿un qué? un chip de lo grande ¿dónde está eso rojo? ¿qué tú dices? ¡ah! un chip de lo grande totototote por esa moneda de plata ¿dónde están los rojos? ¡ay no! es que yo no veo no déjame seguirte dame un un segundo ¡wow! pero es que tengo una malita lentitud que me tiene ¡ay mi madre! ¿dónde te viste? ¿dónde te estoy yendo? ya estoy al lado tuyo ¿y tú no has visto lo mejor que te digo? no yo no lo he visto abajo de mitad no lo veo ¿no? estamos aquí recogiendo recogiendo minando minando ¡ah! ¿qué fue lo que me dio? un murciélago mátalo ya no lo veo ¿no? por eso está el griego abajo vamos a cabo ya seguimos somos locos ¡ah! pero yo no tengo una caballera para regenerarme déjate la pución allá arriba ven que tengo una pución para no está bien no importa me estoy llenando solo con la cosita que tú me regalaste ¡ay! venga pica oro ven ven la fiebre de oro la fiebre de oro la fiebre de oro 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 wow Javier ¿y tú dónde está de oro? yo no sé pero yo nunca he visto oro en mi moto la madre venga tú estás relajando nunca había visto oro en mi moto tú estás relajando pero tú ¿tú has jugado muchísimo? malísimo maldito pongo que basura de todo coche me estás haciendo peso jajaja en su corazón ehğlu en su corazón ¿cuál corazón? oh ¿qué de ahí arriba? Cuidate loco esa arena Malita arena del demonio ¿Lo cogiste? Caller, yo muero con un toque ¿Qué tú me diste? Una poción, cógale ¿Cuál de tus? ¿La poción de recuperación? La H, la H Gracias caballero No, vamos a seguir para abajo que escucho Una pregunta Si yo salgo del juego, guarda, yo continúo aquí mismo No, allá arriba Ah, pues lo voy a hacer ¿Depues? Yo tampoco ¿A que tú que iba a volver? ¿Tú eres loco? Mira, aquí hay un hueco Ahora sí, tengo un bloque de piedra Gran porquería Yo pensaba que era planta o algo No sé, pensé que era otra cosa más bonita No rompa eso, va a caer en un lugar ahí, feo Eso es en amarillo Son difícil de matar ¿Cómo? Venga, ahí para allá, ve para allá Voy para allá entonces, está bien ¿Es para abajo o no? ¿Es para los lados? ¿Es para los lados? Ten cuidado Tú me dices que es peligroso, pero yo voy a ver ahora No es tan peligroso Tienes mucha vida para matar Y quítate apoyo también ¿Qué es eso? ¿Qué es ese bloque tan raro? ¿Ves? Es como mojoso Eso lo estoy viendo yo Un bloque bien sospechoso No, pero ¿qué es lo que tú hiciste en el tiempo? Ni idea, caballero Venga, hay que coger para allá También quiero coger eso ¿Qué es el mundo grande? Grande, grande, grande ¿Tú lo pusiste en modo experto? Sí, en modo experto ¿Eso es tu usted, no, Luis? Caballero Ah, bueno ¿Eso es usted, no? Mierda ¿Qué es el asocho, desgraciado? Pero tu mundo está demasiado interesante No, no, acuérdate Recuerda que mi mundo es tu mundo también ¿Puedo entrar si tú estás ahí? No, pero cuando yo te aquí sí ¡Ah, bueno! ¡Ey, güey, güey! Cuidado con esa ¿Qué es eso? Hierro Si tú quieres cógelo Ah, mira, pero mejor arriba, bro ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! Pero esto sí está chulo Abajo de la tierra Me encanta, me encanta Andate consiguiendo mucha cota ¡Ay, Dios mío! No, hay hierro a la derecha ¿Tú lo viste o no? Para ya que yo voy Hay una cueva abajo de nosotros Y... A que pasen cero Por si te quieres tus piernas Sí, sí, casi, casi Pero qué chulo es ¡Mina! ¡Cállate! Yo estoy rico, caballero Mi tierra es rica En minerales Y de todo Bro, escúchame ¿Eh? Dime ¿Qué escuchas? ¿Cómo? ¿A tú me voy a pico? No te escucho bien Creo que tú dices Creo que si tú Eres a una mujer En cuera No te le pegues Que suena limba Qué bueno que tú Me lo acabas de decir eso Ahora Bueno, caballero Aquí tengo Mineral de hierro Increíble Pero mucho Hay realmente Mucho, mucho Realmente Wow ¿Cuánto? Es de 21 Que me dan Y 22 Una pregunta ¿Qué es el máximo Por cada slot? Depende De qué tipo De slot Tú vayas Por ejemplo Si es de Bloques El máximo Es 991 ¡Wow! Pero si es de Minerales Creo que 99 Y de potencia Minerales Ah, ok Está bien Wow, pero ese hombre Ha retao ¿Qué pasa? ¿Qué fue lo que te dio? La de Si yo no tuviera tan lento Fue un éxito Realmente Yo juego en cámara lenta Que estoy jugando yo Está abajo Ok, fue una copa Gratitud Y dos de la de ¡Wow! Siempre La de La pela La pela Yo puedo No te apure Yo vendo Este cobre Bueno, como esto No puedo hacer Tampas Todo es útil aquí Todo es útil En esta vida ¡Ay! ¡Una cueva azul! ¿Qué? ¡Ay, cuncho! Es un mob que no había oído en mi juego ¿Cuál es ese? Es un mob que no había oído en mi juego Como un gase ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Wow! Pero con esto Que son esmeraldas ¡Esmeraldas! Esmeraldas Sí ¿Dónde está lo que sonaba como un sprint? No sé No sé No sé No sé No sé Es por aquí Es por aquí Sí ¿Será eso? Te digo Que parece una medusa azul No Eso sí es una medusa Pero eso no lo que era Degrana Bro, mira ¿Cómo se llama eso? ¿El qué? ¿Tacio? No Topacio Coge esto, topacio Eso de ahí Cogelo ¡Ay! ¡Degraciado! ¿Qué fue eso? Pisate una trampa Con un dango Y me dice Yo no la vi No la vi, ¿no? Quítala, quítala Ya ¿Y dónde está el pisito ese? Está arriba de mí Míralo arriba de mí Por otro lado, ¿eh? Ese mismo ¡Ah! ¡Ay, mi madre! ¡Ay! ¡No! ¡Cógelo! ¡Míralo aquí! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ya voy! ¿Por qué horas son siempre Te abajo del agua? No sé ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Un salo? ¡Ay, no! Siempre le doy a la M, espérate ¡Ya! Pero coge el topacio Voy a coger el topacio ahora mismo No, ese es el otro El tosteno El tosteno Pero coge el topacio La M No, no la he cogido, ¿no? Eso fue gai stick Y yo escuché Mira, tú tienes problemas Esta puta la otra No fue su teléfono La alarma Que sonó ¡Oh! ¡A la derecha! ¡A la derecha sonó eso! ¡A la derecha por aquí! ¿Te lo escuchaste también? Sí, sí Esas aviones sonan tan raras ¿Qué es eso? Escucha un gai stick No sé Ya sé ¿Qué es eso? Voy a ponerme la espada En la mano Ya me baja por aquí Entonces Vamos a seguir Bajando por aquí Sí, pero ¿Qué carajo Será eso? Guau Entonces Ah, pero Hay más topas Si, vengan de aquí Vengan a picar Pique esta parte Guau, pero es mucho Ah, el topacio en morado Sí No, amatista Amatista Que se llama Ah, el topacio en aranja Ah, el topacio en aranja Disculpa Perdona mi ignorancia Y mi mujer Este está perdonado Oye, a la derecha A la derecha Otra vez El animal ese Que es raro El gai stick 2.0 ¿Por qué tú picas Más rápido que yo? ¿Se puede saber? Porque mi pico Es de De hierro No, no de hierro Es de Platina No, no de planta O de planta No me acuerdo Yo casi me mato Pendejamente Ahí brincando Oye, otra paga De derecha ¿Tú lo escuchaste? Yo me estoy Quillando con esa desgracia Rara Puta Yo no quiero averiguar ¿Qué es, no? Yo quiero saber ¿Qué es? Aquí mismo Que está como Por la derecha Yo lo que te pongo Es porque no es que No es nada bueno ¡Ah, ya lo vi! ¡Míralo ahí! ¡Míralo ahí! ¿Y ese muño? ¿Qué es eso? Yo estoy en mi vida Salamandra se llama Y tiene Te voy a decir ¿Cuánto de mi vida? 130 No, eso no es mierda Ah, no es una porquería Pero Vamos a darle Vamos a darle ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y trancao ahí Porque pongo a pensar ¿Quién va a matarlo? Ahí nadie ¡Ay! ¡Ay! Espérate ¡Ah! ¡Si no es que sea rojo! Ya, ya, ya ¡Ay! ¡Ay, mi madre! ¡Qué bicho más raro! Sonaba de que ¡Meh! Pero Lo raro es que Lo escuchábamos Allá arriba Era lo más raro Eso ¡Oh, bro! Mira ¡Bron! Una Una Un rubí Ahí abajo Pueblo Eso estoy viendo Está rojito Y bonito Vamos a cogerse Rubí tan hermoso Detector de minerales Dice que hay oro cerca ¿Tú tienes un detector de minerales? Yo ando con un detector de minerales Pero tú Vienes al Maguataloudiente Para acá Por eso que tú Encontraba oro A cada rato Quiero oro, bro No sé Eso requiere oro Tiene que estar para abajo Oro Oro Y emeralda Pero es que es más fácil Conseguir cosas Que en Minecraft Pero Yo creo que Apareció nuevo Porque compramos El juego ¿Tú crees? Yo nunca lo había visto Y yo he estado En este idioma Y he viajado A ver Eso sea parte De la actualización En la que la he metido Ay Dios mío Porque da vida Es así ¿Cómo te escuchas? Yo te escucho Pero lejos A veces ¿Qué te dijiste? Bro Pica a la derecha Y yo pico a la izquierda Con la derecha Para abajo Para abajo Para abajo Para poder Seguir bajando Ya te voy Escuché una desgracia Que pareció un zombie No vamos a matar Los compitos del infierno Creo que lava Yo nunca he visto lava Tú luego quieres que nos maten Eso es lo que tú quieres Escucha, escucha Una desgracia ahí Realísima Yo nunca he visto lava Bro Pero me lava Hay una cueva aquí A la derecha Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No te caes Hay agua Un pececito Está bien ¿Cómo te ilumina? Si cada vez que te da un fuetazo La espada hace Y eso, eso Ah, el agua cayendo Oh Oh ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Cómo va? Oh ¿Y esos hongos tan grandes? No, ma Bro Aquí debe estar el tipo Que está esclavizado Que se llama El hombre champiñón Lo podemos salvar Wow Vamos a ver Vamos a ver En corazón No hicimos esta exploración En mi mundo No, aquí es Aquí es Aquí es Que casela Pero yo nunca había estado En este bioma Bro Yo nunca en mi vida Lo había visto Eso es lo que te digo ¿Dónde está el hombre ese Que tú dices? Yo no sé Hay que buscarlo Él está por aquí Estralizado Con una sopa Con una sopa Con una sopa Pero vamos a buscarlo Ese caballero Pero yo nunca había visto Este bioma tan raro Wow La cosa que uno se encuentra aquí Hay oro 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 ¿A dónde? Aquí arriba Dale 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 ahí Esto si está bueno Caballero Mi tierra Mi tierra Me encanta Caballero ¿Qué es lo que está dando? Coño ¿Dónde está? Ahí lo vamos a buscar Ese sujeto Vamos Yo no sé dónde está Pero yo creo que está en este bioma que tiene que estar esto es piraña coño esto ha visto bichos aquí son como transparentes casi no se ven, ¿tú me has fijado? como que eso es slime mamá slime mamá slime mamá slime mamá de verdad slime mamá go vamos a ver vamos a ver que encontramos hay un esqueleto un esqueleto otro capo, bro sal de ahi ven que hay otro corazon abajo abajo, no te tire todavia ven a ver que te lo matas el esqueleto y te tiras de una vez y con el cazón y te lo tragas ay mi madre dale dale es que yo no puedo ver para abajo, ah ya lo vi ok muerto esta, ven ah ya lo vi wow pero esto es tu corazon desgraciado, wow cuantos corazones me han dado a mi tu sabes lo que he cogido a noche para conseguir corazon yo tengo 135 ya diablo que sanoso te dieron te dieron una trampa ahi hay oro ilumina, es que yo no veo nada me quite esta maldita trampa porque tú debiste- yo no sabia que había una trampa ahi yo en vez de que hay una trampa ahi me quité yo no sabia que había trampa ahi vamos a ver vamos a ver vamos a ver tranquilo, como que no queremos la cosa aquí hay una copa y se va inunda de agua ahora con fiorapita ¡Ve! ¡Esplora a la izquierda! ¡Vete a la izquierda! Sí, voy para allá. Ven para acá, para que venga para acá. Pero aquí lo que hay es agua ahí. Pero aquí debe haber una espada como la mía. ¡Cayeron! Aquí está podrido de agua. Aquí creo que hay... ¡Ah! ¡Aire libre! Aquí lo que es pura agua. Me tiene alto esto. Demasiada agua. Y yo sin mi cañita. ¿Qué te hago? ¡Ah! ¡Para esto que está aquí! ¡Qué es la vaina que viene con luces de allá! ¡Me azote, caballito! ¡Ese soy yo! ¡Ese soy yo! ¡No te vayas a equivocar! Ya está bien, vámonos. Estamos bien, pues seguimos entonces. Seguimos bajando. ¡Vamos, vamos! Yo nunca he visto lava. Y tú no se vuelve lava. Vamos por aquí, para que no nos siga. ¡Son las ocho, chané! Oye, bro. Tienes que irme a las nueve. Caballero, si te llevas eso. Yo a las nueve. Si tú quieres, continuamos después aquí. Es más, si tú quieres, yo no lo voy a revisar esto. Voy a seguir a cinta. Toma, toma para que volvamos. Tranquilo. ¿Qué pasa? Tengo mucho que no voy a tomar al distrito. Te voy a aprovechar. Bueno, el fin de semana. ¡Ay, qué diablo! Espera, dame a poner un seguro. Esto se llama segura. Tienes que no pasan por todo. Está bien. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Pero este oro es increíble! ¡Demasiado oro! ¡Que estamos encontrando! ¡Ay, Dios mío! ¿Eh? ¿Qué fue? Si consigo suficiente dinero, me hago mi armadura de oro. Por cierto, el pico más poderoso que tiene en el juego, hasta ahora, que ya sepa. ¡Wow! Así que es un pico de oro. ¡Bro! Mira ahí abajo, está azul. Voy para allá. Voy para allá.